Para coser la manga, lo primero que tenemos que hacer es hacer que las líneas coincidan. Yo partí desde el puño hacia arriba haciendo coincidir las líneas. Después, lo que hay que hacer es coser en forma paralela. Entonces, nos vamos a ir por una de las líneas que forma el punto jersey, luego por la otra y vamos a ir tomando un punto de cada lado. De esta manera. Y nos va a ir quedando así. Es importante que para cada color vayamos cambiando el color con el que estamos cosiendo. Entonces, acá cosemos con morado, acá con celeste y acá con fucsia. Gracias. Gracias.